hola qué tal mis amigos me alegra muchísimo poder saludarlos una vez más no importa el lugar fecha u hora donde usted se encuentre hoy estoy desde chía cundinamarca en el puente del común la multiculturalidad que tiene todo el territorio colombiano también se ve reflejado a través de sus ritmos y bailes típicos es por eso que el folclore colombiano es muy rico no sólo en su número sino también en su gran variedad de manifestaciones y expresiones típicas a tal punto que cada una de las regiones geográficas como son llanos orientales amazonía región andina región pacífico y región caribe tienen sus propias identidades y características folclóricas hoy vamos a compartir analizar y a observar algunos bailes típicos en colombia es por eso que mi invitación para usted querido amigo aquí en la parte de abajo deje sus comentarios y nos cuente cuál ha sido su experiencia o su conocimiento que tiene con respecto a los bailes típicos o con el cual más se identifica así que bienvenidos a un vídeo más y sí y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, mis amigos. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Gracias por quedarte hasta el final. Espero vernos pronto. Y los quiero mucho. Chao, chao.